Bueno, hemos venido, no es la primera vez y lamentablemente no será la última en la que tenemos que venir a Ponferrada al Bierzo a defender la sanidad pública. Lamentablemente desde hace ya muchos años, no sólo este año bruto de la dramática pandemia que estamos atravesando, estamos viendo cómo la sanidad pública se deteriora y lamentablemente da la sensación también de que en esta ocasión, este año, la Junta de Castilla y León está aprovechándose de la pandemia para seguir deteriorando la sanidad pública e imponiendo un modelo que está generando problemas muy graves en toda la sanidad, que lo está haciendo especialmente la sanidad rural y que lo está haciendo especialmente en territorios periféricos de la misma, especialmente el Bierzo, especialmente los raros. La falta de profesionales en este hospital, la falta de atención presencial en la atención primaria. ...llamado a la ciudadanía a manifestar su apuesta y su apoyo ha causado el tremendo problema que se ha visto en los planos de esa función del servicio de oncología, aparte de los demás problemas que ya conocéis. Entonces hicimos una llamada a la ciudadanía para manifestar el apoyo al gran profesional, a la gran profesional que está aquí, a sus pacientes y la reivindicación a la Junta de Castilla y León que basta ya de esta falta de calidad en las estaciones. Hoy por hoy, eso es lo que venimos aquí, hacer eso y nada más. Es importante y nosotros nos ponemos casi satisfechos porque un problema que estaba callado, pues se ha hecho a la luz y la gente viene a reivindicarlo. Porque lo que no sale a la luz no existe. Por eso es importante que los ciudadanos sepan la realidad que tienen y salgan a reivindicar sus derechos. No tengo nada más que decir. Bueno, reivindicar que no sabemos lo que hace la Junta con los dineros que recibe para tratar el COVID ni mejorar las prestaciones que nos merecemos los ciudadanos. Otra vez no hace más. Consideramos que la política fichada es totalmente infasta y decimos basta ya de vender la seguridad. Ahora mismo, después vamos a leer un manifiesto donde se dice mucho mejor todo lo que yo quiero. Buenos días. Por favor, vamos a guardar las distancias de seguridad. Hay sitio por aquí para que podamos estar a una distancia de metro y medio como mínimo. Hoy es el servicio de oncología. Pero no vamos a olvidar la larga lista de problemas que sufre la sanidad pública en el Bierzo y la Fiana y en toda Castilla y León también. No vamos a olvidar que seguimos sufriendo una pérdida progresiva de calidad asistencial. No vamos a olvidar que siguen siendo escandalosas las cifras de listas de espera. La sanidad no se vende. La sanidad se defiende.